Resulta médica, la paciente se acerca. La doctora Viluesa. Buenos días, dígame en qué puedo ayudarla. Mira, yo venía porque me ha pasado la información de su clínica y necesito... La nariz. ¿Cómo dice? Su nariz es tremenda. Se pone en la vida congelada. No se preocupe, ha venido usted al lugar en el cual nuestros médicos son impalibles. Haga una simple operación sin anestesia general y quedará usted como una modelo. Tras un paso por nuestra clínica, se convertirá en una persona que no tendrá miedo a mirarse al espejo. Disculpe, yo me miro sin problema al espejo. Mi nariz me gusta. Porque me da personalidad. Y a mí, ¿cuál es lo que me preocupa realmente? Déjeme a mí, que para eso soy la experta. Su preocupación son las patas de gallina, los pómulos indefinidos, la mandíbula, los párpados, los surcos, las solabiales. Sí, ahí abajo, pero no se preocupa. La destruyó. Nuestro voto le dejará una frente de 20 años. Pondremos unos rellenos por aquí, ácido y agrónico por allá. Colágeno de humo abrasivo, apenas se verán las sensaciones. Mire, no he venido por mi cara, sino por mi pecho. Escueto, ridículo, apenas insinuado, sin la buena, sin relevancia, sin la antes de última generación. No podrá presumir de delantera. Se acabó de llevar la ropa, se acabó eso de llevar la ropa hasta el cuello. Tranquila, se acabaron sus complejos. Mire, me gusta, me gusta mi delantera. Odio lo antinatural, los escotes pronunciados y los senos protuberantes y hiesos que se quedan mirando al cielo cuando te tumbas en la playa. Gracias, pero no es eso lo que yo he venido a... ¡Liposucción! Lo entiendo. Y quiero que sepan que con nuestras microagujas el pozo te la tabia es insignificante. Una faja de antinopía se podrá lucir en un cuerpo de infarto. Se acabó eso de llevar la ropa que llevaba. ¿Qué me pasa mi ropa? Está claro que la uso para ocultar. La uso porque me gusta. Eso no podemos arreglarlo. En cambio, lo otro, pero ¿qué dice usted? Mire, yo sí, de verdad... Perdón, perdón, es que no me había fijado en su trasero. ¿Cómo dice...? Su trasero, su pompis, pandero, posadera, retaguardia. No, el hijo lo paga. Ese es el problema, ¿verdad? Lo primero que he visto es su nariz, su cara y su pecho. Lo que haríamos nosotras con su nariz, su cara y su pecho. Pero me he fijado al detrás y no al brujo. Esas son las marcas, lo que le preocupa y no me extraña que le preocupe. Tenemos unos implantes traseros que le darán el perfil que tanto ansía. Se acabó tener un culo blanco, como una carpeta, se acabó. No, 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 no. Cuando la miras desde atrás. Mi culo está muy bien, ¿cómo está? Gracias. Si usted lo dice. No seré yo quien le lleve la contraria. Las calles están llenas de mujeres miopes que no se dan cuenta de los muchos defectos que acarrean. Bueno, eso es asunto de ellas. Exacto. Y nosotras tenemos opciones para esos asuntos. Lástima que no todas hagan con usted. Entonces, ¿qué le ponemos? Hasta ahora los nervios, gracias. No lo entiendo. A ver, se lo explico. Llevo toda la vida con este cuerpo y esta cara y esta nariz. Es que me ha ido muy bien. Sí. Sí. Sí, he venido hasta aquí. Es porque he hecho tres carreras, económicas, empresariales y de derecho. Y le traigo una situación del juzgado para que afronte las denuncias que cinco de mis tiendas han presentado contra usted. Uy. Uy. Y ahora, déjame mirarme con esta cara de expresiva a causa del botox. Y mueva su culo sintético. Y respingón hasta los documentos para que a mí me quede claro que ha entendido lo que acabo de decirle. La doctora coge la carpeta que le entiende la supuesta paciente. Buenos días. La supuesta paciente se marcha por donde ha venido y la doctora se queda con cara de nada. Pero es a causa de los estragos de las tiendas. La canción eres tú.